Las pensiones han demostrado una cosa bien clara, que la única forma de cambiar las leyes en este país, la única forma de mejorar las condiciones de vida de la gente es luchando, es dando la batalla en las calles y movilizándose. Estamos en uno de los países con más precariedad de Europa, en donde la juventud y los no tan jóvenes están sufriendo una precariedad aficiante. Lo que estamos diciendo y por lo que hemos venido aquí es luchar para nuestro futuro, luchar por nuestros derechos y sobre todo con una cosa clarísima, no solo no más precariedad sino más derechos. Es necesario trabajos dignos, que son necesarios salarios dignos para que haya pensiones dignas, que la lucha contra la precariedad es la lucha contra la nueva forma de vida que quieren imponer a la mayoría social las élites y que solo dándonos la mano los unos con los otros seremos capaces de enfrentar esta situación en la calle, en las instituciones, construyendo una realidad diferente. ¡Gracias!